Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa en África. Estoy lista para presentarle la información más importante de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. Pese a que el discurso en Nayib Bukele en la ONU fue virtual, Casa Presidencial entregó viáticos a un grupo de comunicadores para su cobertura. El mandatario salvadoreño no asistió a la Organización de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre, pero tres periodistas de Canal 10 sí lo hicieron para dar cobertura. Para ello, los comunicadores recibieron un total de más de 700 dólares, sin contar el costo del vuelo hacia la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. En su discurso pregrabado, Bukele cuestionó el multilateralismo y aseguró que El Salvador buscaría su propio camino hacia el desarrollo sin brindar explicación alguna de cómo sería esto. Bukele tampoco brindó explicación de por qué no asistió al evento. Por supuesta violencia intrafamiliar, diferentes organizaciones presentaron una solicitud ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CONA para destituir a Erick Romero, presidente del Consejo Directivo de esta institución. Las medidas con las que había sido sancionado Romero para proteger al núcleo familiar afectado fueron el desalojo del inmueble en el que habitaba con la familia, imposición de cuota alimenticia y el cese del hostigamiento y amenazas a su cónyuge. Pero un mes después fue detenido por la policía por violar dichas restricciones. Otro de los puntos que denuncian es que el actual procuradora general, Miriam Altana, y el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, ratificaron la decisión de que Romero ejerciera el cargo, por lo que son acusados de cometer actos de corrupción por omitir el proceso activo. No son acciones de un adulto o persona madura, son de un bebé que no sabe cómo expresarse, dijo la congresista estadounidense Norma Torres, refiriéndose a las acciones del presidente Nayib Bukele, además de condenar la concentración de poder político que ha logrado el mandatario con los votos de los diputados oficialistas. La congresista mencionó algunas de las consecuencias que conllevarían las acciones del gobierno salvadoreño. La funcionaria ha presentado una nueva propuesta al Senado estadounidense para recortar casi por completo la ayuda militar a El Salvador, Honduras y Guatemala debido a la corrupción que marca estos países. La condena de la congresista se suma a otras hechas por funcionarios estadounidenses como la encargada de negocios de la embajada en El Salvador, Jane Maynes, quien ha mostrado su preocupación por las acciones antidemocráticas que se han tomado. Siempre es un gusto que nos acompañe, nos vemos mañana con más información como siempre. ¡Gracias!